Hoy conoceremos la importancia de los medios de comunicación en el Ecuador y usaremos nuevas tecnologías para entender las actividades humanas y cómo nos han afectado. La información es muy importante y si quieren saber más, atentos y atentas que ya empieza Aprender la Tele. Aprender la Tele Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas. Si ustedes están en octavo, noveno o décimo de Educación General Básica Superior, esta es su franja y este es su espacio. El día de hoy tengo muchísimas ganas de hacer un noticiero juvenil. Esto de ser reportera y presentar noticias siempre me ha atraído mucho. Ya preparé la cámara, tengo algunos temas investigados ya, otros me faltan un poquito. Pero tengo dudas y preguntas todavía. Pero por supuesto yo sé quién me va a ayudar con estos temas. Vamos a dar la bienvenida a nuestro profe Marcelo. Hola Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola profe, muy bien y bienvenido. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por la bienvenida. Profe, les estaba contando a los chicos y chicas en casa que tengo muchas ganas de hacer un noticiero juvenil. Así que, ¿qué le parece si podemos hacer algo así en la clase de hoy? Yo creo que sí vamos a poder hacerlo porque te cuento, ustedes también en casa. Hoy hablaremos acerca de los medios de comunicación. Y creo que es muy importante o muy interesante aplicar todo ese contenido, por ejemplo, haciendo un noticiero juvenil. Claro que sí, porque parte de los medios de comunicación es esto de informar o como nosotros aquí, educar. Así es, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre eso. Tenemos algunos ejemplos concretos en los que los medios de comunicación han cumplido un papel importantísimo. Desde muchos años antes hasta un poquito en la actualidad, como tú dices, dando prioridad a esos objetivos que tienen los medios. Educar, por ejemplo, informar o entretener. Así que creo que es el momento en el que vamos a poner en práctica lo que tú quieres hacer, en este caso un noticiero, pero inclusive enfocándonos al medio ambiente que es muy importante. Profe, justamente parte de mi investigación iba hacia eso, hacia el cuidado del medio ambiente. ¿Podemos ver algo de eso en la clase de hoy? Claro que sí. De hecho, en los noticieros podemos transmitir esa información, el cuidado del medio ambiente, con mensajes muy positivos para que nos escuchen ustedes que están en casa. Claro que sí. Toda la información que nosotros damos debe tener mucha responsabilidad. Así es. Y ese es el rol de los medios. Profe, me encanta esta clase. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? Aprender la tele. Bienvenidos y bienvenidas al noticiero juvenil de Aprender la tele. Yo soy Kelly. Y yo soy Alonso. Y les tenemos una noticia de última hora. Las y los jóvenes del Ecuador están preparando un proyecto de concientización ambiental. Estos jóvenes quieren asar su campaña por todos los medios de comunicación posibles. Para los actores de esta campaña, usar la prensa escrita, la radio y la televisión son muy importantes, ya que pueden llegar con estos medios a una mayor cantidad de audiencia. El primer punto que ellos tratan es la explotación incontrolada, ya que por este sistema se prioriza al crecimiento económico sobre el medio ambiente. De igual manera, otro punto de este proyecto es el desarrollo sostenible. En esta campaña, los y las jóvenes pretenden desarrollar este criterio. Tener un desarrollo sostenible, es decir, de manera integradora, aceptamos que el ser humano tiene que explotar los recursos, pero debe hacerlo de manera responsable, generando un impacto mínimo en el ecosistema y con eso garantizando que las nuevas generaciones tengan acceso a los bienes y recursos naturales. Además, hay una urgencia por conocer cuáles son los recursos naturales que están siendo explotados en el Ecuador. Entre esos, el petróleo, el cobre o el gas, que sin embargo, en esta campaña se pretenden explotar de manera responsable y así cuidar nuestro ecosistema, proteger nuestra flora y fauna. Les mantendremos informados acerca de esta campaña. Si ustedes quieren participar de este proyecto, tienen que seguir en compañía del noticiero de Aprender la Tele. Bueno, seguimos en estudios. Nelly, ¿qué te pareció? Profe, me pareció súper difícil. Sí, da un poco de nervios hacer esto, ¿no es cierto? Pues sí, pero me parece un ejercicio muy interesante, más que nada porque está muy buena esta investigación sobre los recursos naturales y la explotación que se les está haciendo. Exacto. Yo también quiero destacar que esta profesión es muy importante y creo que merece la pena prepararse y estudiar porque ahora lo hemos hecho y hemos destacado, por ejemplo, este rol de los periodistas o de los medios de comunicación de informar, como tú dices, en este caso, el medio ambiente, que es algo muy importante y qué tenemos que transmitir, qué tenemos que informar. Claro que sí, profe. Además, ¿por qué tenemos que transmitir por estos medios? O sea, por la prensa, por la radio y por la televisión. ¿Qué tienen en común estos medios? De hecho, Nelly, hoy estaremos hablando sobre los medios de comunicación masivos. Dentro de este conjunto están todos estos medios que tú has mencionado y tienen como característica principal que llegan a mucha gente. Muchos de nosotros y muchos de ustedes en casa deben tener la radio o la tele y por eso es que estamos más informados, porque son los medios de comunicación que están más presentes en nuestra vida. Claro que sí. Además, los medios de comunicación sirven para que nosotros podamos informarnos, entretenernos o aprender, como es este caso. Exacto. Hoy estaremos desarrollando esta idea. Los medios de comunicación, cuyo objetivo son informar, entretener y, sobre todo, aprender. ¿Qué le parece, profe? Si continuamos con la clase. Muy bien, seguimos. Hoy hemos estado hablando sobre los noticieros, sobre la comunicación, pero ahora quiero que ustedes me ayuden a descifrar esto. ¿Qué serán los medios de comunicación masivos? ¿Qué querrá decir? Muy bien, yo sé que ustedes lo saben. Dentro de esta categoría están presentes la radio, la televisión y la prensa. Estos medios de comunicación reciben el nombre o la categoría de masivos porque tienen un gran alcance. Llegan a la mayoría de la población. Ustedes seguramente tienen acceso a estos medios de comunicación que son los que más están presentes en nuestro país. Sin embargo, ¿cuál será su objetivo? Ayúdenme a descifrarlo. ¿Será entretener? ¿Qué opinan? Sí, muy bien, los medios de comunicación nos entretienen. ¿Otro objetivo será educar? Exacto, los medios de comunicación también nos educan. Pero hay uno muy importante. ¿Cuál creen que es? Así es, los medios de comunicación nos informan. Este es su objetivo principal. Los medios de comunicación masivos nos pueden informar de muchos temas. Por ejemplo, nos pueden hablar acerca del deporte, de la cultura, de la economía, de la educación o de la economía. Hay muchos temas. En el Ecuador, los medios de comunicación masivos han estado presentes desde hace muchísimos años. De hecho, la primera radiodifusora y la primera transmisión por televisión datan de años, muchos, 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 mucho tiempo atrás. ¿Qué les parece, pero, si pedimos la ayuda a Webster para saber exactamente la fecha en la que se dieron esas primeras transmisiones? La primera radiodifusora fue Radio El Prado, de Riobamba, en los años 30 del siglo XX. Y la primera transmisión de televisión en el Ecuador ocurrió en 1959. Gracias, Webster. Entonces, los medios de comunicación han estado presentes en nuestro país desde muchos años atrás. Sin embargo, ¿qué les parece si ahora identificamos algunos de los roles sociales o el papel que cumplen y que han cumplido algunos medios de comunicación de la antigüedad y también que hoy en día están presentes en el país? ¿Qué les parece si analizamos juntos? Listo, chicos y chicas, tenemos entonces nuestra pizarra. Y en ella están algunas imágenes que se relacionan con el tema de la clase de hoy, la comunicación social. Vamos a analizar junto a mí cada una de estas imágenes. Empecemos con la primera. El título dice de esta imagen, Primicias de la cultura de Quito. ¿Les suena ese nombre? Yo estoy seguro que sí. Esta portada representa el primer periódico de nuestro país fundado en 1792. Quien lo fundó fue Eugenio Espejo, que se caracteriza por ser el precursor de las ideas libertarias de esa época. Sin embargo, un dato curioso de este periódico es que usaba un lenguaje extremadamente elitista. Para la época, inclusive para hoy en día, nos cuesta un poquito entender lo que dice. De hecho, Eugenio Espejo escribió en una de sus líneas que la mayoría de la población de aquel entonces estaba desposeída de la educación. No podían entender muchas de las ideas que se plasmaban en este periódico. Sin embargo, las cosas han cambiado. Hoy en día tenemos medios de comunicación que usan un lenguaje más cercano a nuestro contexto. Citando un ejemplo, tenemos El Telégrafo, el diario en circulación más antiguo de nuestro país. Este diario se fundó en 1884 por Juan Murillo Miró. Y representa lo que podríamos considerar como el periodismo moderno, ya que se relaciona con este proyecto de modernidad cultural que incluía poder ya transmitir datos o poder transmitir información a mayor cantidad de personas, que llegue a mucha gente. Sin embargo, en este medio de comunicación todavía existían algunas limitaciones. No podían todos acceder. Y eso es la evolución que han tenido los medios de comunicación. Hoy ya podemos estar más cercanos a los medios. Y seguramente ustedes usan muchos medios de comunicación masiva y pueden informarse. Y finalmente, vamos a la tercera imagen. Yo sé que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto? Es lo que más nos gusta. Nuestro programa, Aprender la Tele. Aprender la Tele y este formato corresponden con lo que se conoce como Televisión Educativa. Y consiste en crear contenidos educativos destinados a ustedes, niños, niñas, adolescentes y todos quienes les acompañan en casa. El objetivo es que, a propósito de esta pandemia que estamos atravesando, podamos seguirnos formando. Y aunque no podemos ir al cole, aquí estamos para seguir aprendiendo. En su conjunto, los medios de comunicación han pasado por diferentes etapas. Hoy tenemos mayor acceso. Y los medios de comunicación cumplen ese papel muy importante de informar, siempre siendo críticos con lo que observamos o escuchamos. Ahora, chicos y chicas, quiero proponerles la siguiente actividad. Para su portafolio, ustedes van a representar un noticiero, tal como lo hicimos en el segmento anterior. Seguro lo recuerdan. Pero para ese noticiero, tienen que hacer un guión. En ese guión, van a poner cuál es el tema de su noticiero. Van a investigar un poco sobre ese tema para informar, para transmitir esa información. Si ustedes desean, también pueden asumir muchos roles. Pueden ser los presentadores o las personas que están atrás de cámara, que cumplen muchas funciones. Se cargan del sonido, de la utilería. Hay muchas cosas que hacer. Así que, chicos y chicas, en su portafolio, esta actividad. Van a representar su noticiero y van a hacer el guión para que nos salga muy bien. ¡Hola, colegas! Aquí empieza Sala de Profesores. ¡Hola, Montén! ¡Hola, Gale! ¡Hola, Profesor Montén! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Vamos juntos a aprender la tele! ¡Hola, colegas! ¡Hola, Profesor Alfonso! ¿Cómo estás? ¿Estás terminando los preparativos? Sí, sabes que ya terminé de preparar todas las clases de la próxima semana. Es más, estoy implementando unas actividades súper buenas para generar en los chicos las ganas de aprender por su cuenta. ¿En serio? ¿Cómo lo harás? Bueno, para empezar, utilizaré los temas de aprender la tele. Porque en ellas tenemos temas aplicados del día a día de los chicos y chicas, ya que está basado en el currículo priorizado. ¡Es cierto! Eso es de gran ayuda, pero debemos recordar que cada alumno tiene una realidad diferente y circunstancias diversas. Ahí es cuando entramos nosotros, queridos colegas docentes. Es nuestra misión focalizar los contenidos del programa para que sea cercano e interesante para sus alumnos. Lo mejor que podemos enseñar a nuestros alumnos es aprender a aprender, para que lleguen a ser capaces de aprender de forma autónoma y autorregulada. También pueden realizar una tabla de metacognición. En ella, pide a los estudiantes que identifiquen un aprendizaje del programa del día que les indiques, para que puedan responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Y qué resultados obtendría? ¡Claro! Eso es súper chévere, porque los alumnos entienden que las materias no están aisladas y se pueden relacionar y complementar. Esa red de conocimientos genera un sentimiento de curiosidad y mueve a los chicos a querer seguir aprendiendo y ampliando la información por su cuenta. Hemos preparado cuatro franjas de aprender la tele, inicial, elemental, media y superior. Cada una de ellas está especialmente desarrollada para cada nivel según el currículo. Anoten el horario y el canal que transmite la franja de su interés. Así podrán aplicarlo en sus clases y poder despertar en los chicos el amor por el aprendizaje. Recuerden que todas las clases se suben al canal de YouTube de Educa Contigo, para que puedan usarlos siempre. Aprender la tele es una gran herramienta. Animen a sus alumnos para que sintonicen el programa y utilicen los videos como material de apoyo para sus clases. Ya estamos en nuestra zona experimental. Y hoy vamos a fabricar una herramienta que nos va a ayudar a estabilizar bien nuestras tomas del celular. Así es Nelly, chicos y chicas, hoy fabricaremos un trípode. Pero lo curioso es que ese trípode casero será hecho solamente de papel. Entonces vamos a ver los demás materiales. Lo primero que vamos a hacer es unos rollitos de papel. Vamos a utilizar nuestras hojas A4 y las vamos a hacer los rollitos a lo horizontal. Exacto. Para hacer los rollitos podemos usar un palo de pincho para los palitos más delgados o un lápiz para los rollitos más gruesos. Vamos a hacer cuatro de cada uno. Luego pegamos el filo con goma. Listo. Chicos y chicas, Nelly, entonces tenemos ya nuestros ocho palitos. Cuatro delgados y cuatro más gruesos. El siguiente paso es tomar cada uno de estos palitos delgados y medir 20 centímetros en cada uno de ellos con la ayuda de nuestra regla. Una vez medidos, los vamos a cortar con nuestras tijeras. Con mucho cuidado usamos nuestra tijera para recordar la marca que hicimos en cada palito. Y así vamos a guardar nuestros pedazos más pequeñitos para más adelante. Y vamos a comenzar a hacer triángulos. De esta manera. Tomamos dos palitos gruesos. Y nuestra base será un palito delgado. De esta manera. Y a esto lo pegamos con silicón. A ver, ayúdame ahí, profe. Téngale ahí. Listo, está tomando forma nuestro trípode. Ahora, una vez que tenemos hecha nuestra base, tenemos que hacer el siguiente paso. Vamos a colocar en el centro los palitos que servirán como soporte para el celular. Claro que sí. Aparte, enrollamos un palito más grueso y uno más delgado que pueda entrar dentro de este otro. Así. Esto lo vamos a colocar... En el centro. En el centro, exactamente. Recuerden que la dimensión o la ubicación de este palito dependerá del celular que ustedes tengan en casa. Nosotros vamos a decidir hacerlo de aproximadamente unos ocho centímetros. Y lo pegamos con nuestra silicona. Muy bien. Recuerden, chicos, que debe quedar muy segura, muy seguro nuestro trípode una vez que la silicona está ya seca y le da mayor estabilidad. Perfecto. Y con los pedacitos que nos sobraron de los rollitos más pequeños, vamos a colocarle así para crear una estabilidad en nuestra base. Muy bien, está listo ya nuestro trípode. Está muy estable y nos va a servir para poner nuestro celular y así grabar lo que nosotros cargamos con nuestro celular y nuestro trípode. Perfecto, profe. Ahora, vamos a dejar de lado un ratito nuestro trípode para comenzar a hacer la parte del soporte de nuestro celular con las tarjetas de crédito. Vamos primero a medir tres centímetros. Así, de un lado. Exacto. Exacto. Marcamos. Y trazamos una línea. De igual manera, en el centro también trazamos una línea. Entonces, medimos el centro. Y trazamos una línea. Nos va a quedar una especie de cruz. Ahora, vamos a tener mucho cuidado con el siguiente paso. Vamos a tomar nuestra vela y la vamos a encender. Ahí está. Con mucho cuidado, chicos y chicas en la casa al momento de cumplir con este paso. Sí, con muchísimo cuidado. Vamos a tomar y a tratar de ponerle calor en la línea que está aquí. Sí, esto lo hacemos para que sea más fácil el doblez de la tarjeta. Y doblamos. Eso, con mucho cuidado. Me falta un poco. Mire. Muy bien. Tenemos entonces, creo que un poco más. Un poquito más. Perfecto. Exacto. Ya nos quedó doblado. Ahora, vamos a tomar las tijeras y a cortar por la línea fértica. Nos quedan estas dos patitas. Nuevamente, vamos a hacer calor aquí, a colocar calor para poder doblar por esta línea de aquí. Así es. Entonces, otra vez con la ayuda de la vela, con mucho cuidado, doblamos la tarjeta. Y tenemos unas pinzas. Vamos a hacer presión. Presión para doblar bien. Ahora, tenemos ya nuestra parte. Que será, servirá para el soporte del celular. Es el ancho del celular. Creo, Nelly, que ahora necesitamos medir nuestro celular. Ustedes en su casa también pueden hacerlo. Y calcular el tamaño, el tamaño para doblar la tarjeta. Vamos a hacer unas marcas con nuestro celular. Vamos a hacer unas marcas con nuestro celular. Y nuevamente, vamos a aplicar calor para poder doblar las tarjetas. Ahora, nuestra base nos queda así. Vamos a hacer los cortes de la segunda tarjeta de crédito. Vamos a tomar una medida de más o menos unos 3 centímetros y vamos nuevamente a doblar. Bien, chicos y chicas. Entonces, continuamos, Nelly, con el siguiente paso con las tarjetas que ya las hemos doblado. Claro que sí. Ahora, vamos a cortar en nuestra tarjeta. Está la larga. Vamos a hacer un corte aquí para que pueda entrar nuestra tarjeta también. Así. Una vez que lo tenemos así, vamos a tomar nuestro palito y vamos a medir cuánto tendríamos que cortar aquí para poder unir las dos partes. Y ahora, lo colocamos dentro de nuestra tarjeta. Chicos y chicas, recuerden que tienen que hacer un agujero en sus tarjetas para poder asegurar con un perno el palito de papel. Claro que sí. Nosotros vamos a utilizar la punta de nuestro cautín. Listo. Chicos y chicas, nosotros nos adelantamos un poquito nada más. Hemos pintado nuestra parte de las tarjetas de crédito y solo nos toca terminar de ajustar nuestro perno. Hay que ajustarlo muy fuerte para que queden seguras las tarjetas en el trípode. Ustedes también pueden decorar su tarjeta, pintarla, así queda más bonito el trípode de su casa. Solo nos falta colocarlo y poner nuestro celular. A ver, profe. Está un poco chueco, creo que lo acomodamos un poquito más. A ver, espéreme, espéreme. ¿Ahí? Quedó. Sí, está muy bien. ¿Y a ustedes qué les parece? A mí me pareció súper divertido. Además, va a estar muy útil para nuestro noticiero, ¿no? Exacto. Ustedes también en casa pueden poner en práctica y grabar en el noticiero que van a hacer cada uno de ustedes usando este trípode. Perfecto, profe. Profe, muchísimas gracias por la clase de hoy. A ti, Nelly. Nos vemos entonces en el próximo programa. Nos vemos en el próximo... Aprender la Tele. Hoy en Aprender la Tele, trabajamos con el proyecto número 5. Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Ciencias sociales. Determinar el papel político y social de los medios de comunicación en el Ecuador. Y la forma en que cumplen su misión. Ciencias naturales. Indagar con uso de las TIC y otros recursos. Y analizar las causas de los impactos de las actividades humanas en los hábitats. Inferir sus consecuencias y discutir los resultados.